Bueno, para criticar. Habéis visto qué cosas más bonitas me dicen, ¿eh? Supongo que esta mujer que me lo ha dicho es alguien del ayuntamiento, yo no la conozco porque sinceramente a mí me da igual quién esté en el ayuntamiento. Solo conozco al alcalde y poco más porque considero que el ayuntamiento debe hacerlo bien en general, no en particular con las personas que hay dentro. Que a ver, que no digo que sea del ayuntamiento, pero a mí me lo ha parecido al decir ya nos vas a criticar. Y sinceramente es una lástima que el mismo ayuntamiento de tu ciudad piense eso de ti, ya que si ellos mismos piensan que yo hago los vídeos para criticar y no para mejorar, el problema lo tienen ellos, no lo tengo yo. Pero bueno, ¿vosotros qué opináis del tenedor? Porque yo sinceramente no sé qué opinar, porque el arte es muy subjetivo y a mí no me gusta opinar de cosas que no sé. Así que mejor que opinen los ciudadanos de Jaén. Aquí pone Jaén es estrella. Pero esto es muy feo. Es como un puerto de torresiego. Pues ya habéis oído, no lo digo yo, lo dice la gente. Oye, y enhorabuena a todas las estrellas Michelin que se merecen esto y mucho más. Pero yo soy partidario primero de arreglar las cosas que ya están hechas y luego de seguir ampliando nuestro bien cultural. Como es el caso, por ejemplo, de los aledaños a la Catedral de Jaén. Porque ¿qué debe pensar un turista que viene a Jaén y ve un tenedor en mitad de una plaza pero luego le da la vuelta a la plaza y se encuentra con esto? Con esto. Con esto. Vamos a embellecer de verdad Jaén, hombre. Ay. White.